Música Continuamos con el curso Dimensión Sexual, Derechos Sexuales y Reproductivos el cual va dirigido a la población LGTBI del municipio de Chinchiná por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal Soy un representante de las chicas trans del municipio de Chinchiná en este momento nos encontramos en el recinto del Consejo Municipal de Chinchiná recibiendo unas capacitaciones con la Territorial de Salud, Policía y Alcaldía Municipal sobre las enfermedades de transmisión sexual, las ITS y todo lo relacionado sobre las enfermedades de transmisión sexual Contamos con un grupo de 8 personas trabajadoras sexuales del grupo del sector de la galería donde nos hemos estado capacitando, con esta sería la tercera clase, dos horas por capacitación con la Territorial de Salud y pues dándole gracias a la Territorial, al Hospital San Marcos por esta capacitación que hemos estado recibiendo Este espacio de formación académica les brindará herramientas para construir nuevos proyectos de vida además de crear un espacio para el autorreconocimiento Primero que todo agradecerle a la Alcaldía de Chinchiná Caldas y a la Territorial de Caldas por brindarnos estas capacitaciones que nos están brindando tanto para nosotros las mujeres trans como para los transformistas porque la verdad hay personas que todavía están muy desinformadas sobre muchos temas y pues esto nos hace dar a entender que tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona Alcaldía de Chinchiná, una administración que le apuesta a la inclusión ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.